Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal Ledlucerdos y hoy estamos en un nuevo video cual nos encontramos aquí en Minecraft y hoy vamos a estar jugando la modalidad de Skywars y es que hoy vamos a estar sobreviviendo otras 100 partidas Skywars si os acordáis hicimos la primera parte que os la voy a estar dejando por aquí y hoy vamos a ir a por la segunda entonces estas son nada más ni nada menos que mis estadísticas actuales 157 wins, bueno estas kills, bla bla bla, total que he jugado 192 juegos y pues para el fin del episodio esto tiene que llegar a 292 así que nada, sin más dilación, empecemos con la primera partida ok, vamos a estar por aquí uuuh, que buena esta felicidad, ok ya el rival está bastante muerto primer game, uuuh has quedado mi fecha, muy buena oh, vale, a chuparpitote voy a por este tío, vale y ya estaría, let's fucking go, GG revancha, segundo game, let's fucking go vale, pillamos el loot, tuku, uff, ha pillado esta mierda de invent rápido pechera, que mala que sea aquí el arco tiene mucha relevancia, pero bueno, veis la espada vale, vale ok, let's fucking go lo ha escogido él, o sea, ha escogido el kit otro game quiere que le rompa el culo para el que no se esté enterando mi rival tiene la opción de cambiar la modalidad pues porque habrá pagado en Skywars o lo que sea y está cambiando constantemente la modalidad y por eso digo que él lo ha escogido en plan él ha escogido jugar X modalidad y por lo tanto vale, ya estaría ya estaría, ya estaría bye bye baby holy shit, todavía no bueno, a ver, bye bye no lo ha conseguido matar, tío a ver qué hay en su primer cofre nice me voy a tener que hacer un pico, en serio no sé por dónde está yendo no sé por dónde está yendo, lo juro, eh te digo que es para verle que salga afuera, tío tampoco se ve muy bien lo que ha hecho, tío o sea, ha ido por aquí ah, está, le voy a revelar vale, muerto ok vaya puto imbécil, por cierto tres minutos de game o sea, normalmente las partidas duran 20 segundos, ¿sabes? y que duro 33 minutos, es como me va súper en contra pero ya el ego me puede, pero prefiero ganarle holy shit, si es el mismo pavo, no me lo creo si es el mismo pavo, no me lo creo yo grabé king, bro tiene que estar puto bromeando vale, me quito todo esto me quito todo esto y es el mismo, tío en plan, este tío es muy pesado no tengo bloques bloques, nice holy shit es que me ha puesto lo que queráis a que es el mismo pavo no, y me he caído el vacío ah, pues no era el mismo no era el mismo, no era el mismo go pum, 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 pum un arma, estaría guapo ahí está pum, pum, pum voy full what? porque tiene la isla del revés no sé ya estaría 27 segundos esto sí es un game, tío ok, estamos contra nawafras let's fucking go oh, vale primera espada uh, nice vale ok está completamente afk no, aceptará otra pero está afk ya, no sé ni por qué lo intento votación go oh, espada holy shit y me das bloques ya de paso gracias este es el mapa que sin duda mejor se me da pero con amplia diferencia a nivel de porcentaje de wins posiblemente este es el que ya no es porcentaje de wins sino el mapa que mejor rusheo es este sin duda alguna ok, aceptado, revanza let's go go, vale pum vamos al centro uff, casi casi ni el puto caigo vale se ha caído ok 17 segundos ay, estos son los tipos de game que me gusta ver chera además que a este tío le da rematch en plan mola mola la gente que le gusta aprender a jugar que me hacen ganar más games ¿dónde va? no está yendo ok, bye bye otro game aceptará otra ni de coña acepta otra holy shit me estoy farmeando con este pobre tío vale vale he tirado un par de bolas de nieve ahí está la primera le he tocado se ha hecho daño por caída lo golpeo un poquito me he caído yo también espero que muera antes perfecto y ya no ha aceptado más ok let's go game número 11 epa pum 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 vale ahora sin duda sin duda vamos a rentar a ese tío bueno no sé si tengo bloques suficientes darme bloques perfecto espérate que tiene mejor staff no pasa nada plan lo que pasa es que tenía muy mala armadura yo ok nice otra win vamos para allá pum 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 lo rusheo ya a ver antes he dicho que este es el mapa que mejor rusheo así que ahora hay que demostrarlo ahí estaría ok easy 22 segundos ya dirás tú dirás tú dirás acepta revancha go vale pum 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 nice nice sé que hay otro cofre normalmente pero voy a lootear uno de aquí mierda una mierda y me acabo de caer en un lugar que no había visto en mi puta vida mal qué mala ronda qué mala ronda dame el puto hacha me merezco perder eh me merezco perder pero lo he hecho no tengo ni flechas llevo a hablar hoy no tengo ni flechas ok power sv ni idea de que ne tuku yep tuku tuku 4 3 go now yes vale lo matamos easy oh shit ha sido más rápido de lo que esperaba la verdad acepta o no acepta go go to party pero en verdad no es así pero necesito pechera pechera y botas pechera pechera lo digo en serio pechera where is the fucking player vale vale ok 34 segundos madre mía si que he tardado vale oh acepta revancha si que he tardado boom 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 uff bueno bueno me dio salvado me tenía que equipar mejor bueno vale si otra fucking win acepta revancha ni de coña acepta revancha uff se viene farming uno vale no me cae no no he aceptado ni de coña verdad lo he aceptado vale nice vamos a pegarle una patada a este tío por cierto este contenido está siendo creado en twitch por si a alguien le apetece ir a verme o ir a apoyarme alguna que otra vez pues estás invitaro estás invitaro oh man oh man oh man chill chill bro chill bro oh shit dime que aceptas otra dime que aceptas otra oh si papacito me estoy forrando me estoy forrando a win con este tío boom 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 ya sabéis que lo que lo que más intención tengo es porque no estaba corriendo porque no estaba corriendo el personaje es correr va ganando eh de vez en cuando pero me va ganando pero porque soy imbécil vale perdón o sea hay que farmeárselo pero bien tío no puede ser que pierda vale ahora sí vamos a pegarle una patada en toda la cara tío porque no se cae al vacío porque no me encuentro players que se caen al vacío o sea me encuentro pero muy pocos debían ser más es que la gente la gente se juega muy chill tío vale uff y aún está buena cabrón no me jodas vale nice aceptar a otra dime que sí dime que sí dime que sí oh sí let's fucking go llevamos 20 partidas not fucking bad lo que no sé es por qué sigue aceptando o sea por qué sigue diciendo que sí que quiere jugar contra mí porque le parezca un reto o algo no sé no sé pero si sigo matándolo así no va a querer hacer otra otra uff o sea está jugando este pavo eh o sea a este tío le da igual go go pay it's your birthday vale con las flechas nice otra más y sigue aceptando buah este es de los buenos eh estos de los que de los que no te sueltan aunque te ganen sigan me gusta me gusta buena mentalidad eh en verdad debería tenerla todo el mundo voy a ir a matarlo solo con bloques en plan es muy es muy vacilada pero pudo ya me está esperando buah pudo ir a matarlo con bloques oh shit cuántas veces cuántas veces me deja hacer esto oh no sí 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 sigue 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 parecía que no pero sí venga va déjate voy a ir con él a por va una herramienta vale voy voy full a por él voy full a por él en plan este tío debe estar flipando no entiendo por qué lo está dando constantemente a otro game no me había contrado nunca un caso tan oh 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 tan extremo holy shit ahí lo ha hecho muy bien what the fuck acepta 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 otra acepta otra contra este tío está loco go a ver es que he de recuperar el winrate por eso estoy jugando contra él pero nada de las motos o sea mi winrate será de qué enderpearl of risk ¿sabéis por qué se llama así? porque quita muchísima vida la hija de puta vale 23 segundos chaval madre mía y no se cansa ok let's fucking go las normas ya sabéis se le da rematch hasta que bueno se le da rematch you will not be given rewards or stats on this match as you want ah vale no me van a dar más stats por haber por jugar contra él porque ya le he ganado 10 veces ok eso es una buena manera de de evitar que la gente farme wins la verdad ya pues se terminó se acabó mi rey 10 games has ganado 2 te he ganado 8 ya y voy a ver que me lo haya contabilizado 218 y debían ser 200 no 192 son 26 llevamos 26 games vale vale voy a ir full a por él y lo mato uuuh me farmea nice let's fucking go acepta otra no aparece pechera 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 nice no uff que suerte no me falas la fula por mi se ha dado cuenta que soy imbécil lo quemo lo quemo con el fuego a tomar por culo a tomar por culo crack venga acepta otra no no tuku cubeta de agua ok ok ya está tendríamos el staff necesario tengo una buena espada o sea que ¿cuánto es? afilado 2 ya lo estuvieras imagínate ahora gg 28 segundos oh ¿ha aceptado otro o no? no oh si 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 ha aceptado al final digo me gustaría farmearme a este tío la verdad uno dos pum 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 tiró al underpeel le ha fallado ha aceptado revancha nice que pena haber fallado ese underpeel tío oh tenemos que estar ok focus en el game nice holy shit eh porque ha ido por mi pero si no tienes ni staff filo de puta nice ok let's go vamos para allá ahí se consigue una pecherita pum 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 nada pum pechera 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 por favor pechera 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 vale ya está es imposible que nos gane vale perfecto y y nos ha ganado a no ser cerramos la ventana que madre mía bueno nos ha ganado pero porque este es el primer game después de no sé cuánto rato porque he estado un buen rato sin jugar y por eso me ha caído básicamente vale vale perfecto epa 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 what no se ha vuelto a ganar he de ganar a a este tío no me jodas en alguna no si empiezo no si empiezo así holy shit oh lo hemos ganado el fulkingo se ha caído y no acepto a otra vamos para allá ahora estamos jugando por la mañana así que es muy posible que durante de aquí hasta el final del vídeo se repitan jugadores así que estén alerta porque siempre está guay ver una revancha o aunque otro jugador quiera volver a intentarlo contra mí pero si actualmente hay solo 95 jugadores jugando esta modalidad ya sabéis que es muy nueva y no se si van a montar los números muy posiblemente vale perfecto me está pegando sin siquiera mirarme eso es un poco vale pues otra win go vale vale y vamos para allá a ver lo que hace mi colega wow me ha pillado el salto completamente vale lo tiro al vacío let's fucking go nice me había pillado ahí el salto que madre mía no me ha tirado de milagro otra vez no me dan bloques al principio y este mapa es el peor de todos es el que más odio molaría que metiese más mapas hay muy pocos vale ok voy a intentarlo pero a ver si no puedo pillarlo nada se ha caído go ok pum pum a ver se tira me va a caer me lo voy a tirar ok no acepta otra pues otra vez oh vale no hay nada la TNT la TNT la voy a coger y voy a ir ya si consigo colarle la TNT bastante mala ya y vamos a matarle este tío es nuevo y ok let's acepta revancha otra vez se mete por debajo está shifteando me está esperando me estaba esperando uff uff tiene una espada muy buena tengo mala defensa vale bueno no ha aceptado dual request bueno pussy pues a seguir jugando a ver si me va en pechera pantalones ahí está chera vale perfecto me he caído soy imbécil tío vale he querido jugar otra estoy cayéndome demasiado estoy bajando winrate esto no puede ser en verdad que mi winrate que será de un no hubiera salido de que será mi winrate acepta otra no 81,6% de winrate tengo not bad 234 de 292 quedan menos de 60 que hay o sea que he de ganar para ir bien 9 de cada 10 ok pues let's focus vale localizamos si puedo vale 4.0 y let's fucking go nice well played el tío es bueno por eso no acepta rematch go vale esto por aquí ha ido directamente al centro voy a matarlo ahí estaría ha ido full rush al centro sin nada de staff muy mal hecho nada espada algo para pegar nice un pico una espada nice es el mismo tío de antes teóricamente debería haber rusheado esta vez también si sigue la misma estrategia de juego y ahí lo tenemos ahí lo tenemos al hombre tiene una espada que a lo mejor es afilado a dos o sea que nos puede golpear bastante fuerte vale menudo combo menudo puto combo si señor vale no ha afectado otro game go it's your birthday vale vale nice ahora hay que ir a por ese tío sí o sí es el mismo si no no tiene no tiene arma para atacar parece se la estaba poniendo en el inventario otra vez lo hemos ganado go no me dan bloques ni nada esto no llego el le ha jugado que flipas no me lo ha jugado tanto pero tirito tirito y el tienti no se tirarla te vas a tomar por pulo crack y el señor va por debajo vamos a rushearle vamos a rushear él a nosotros empieza un pvp pvp 1v1 1v1 quien será capaz de ganar yo tengo mejor staff claramente y gano no le da declines sin querer go easy birthday ok let's fucking go fuck bye bye baby no aceptar much que será he ganado 3vp lo tengo ganado vale I'm so sorry aceptar a otra y no viene otro game con mi afilado 2 vale bueno pero ya estaría estamos a 50 partidas de terminar el reto venga body a tomar por culo me estaba apuntando con el arco con tal de tirarme venga crack si 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 muy bueno muy bueno construyendo a jugar will battle crack go oh no hay bloques oh no hay nice ya tengo staff necesaria para matar al rival casco nunca sabe mas pero ufff mientras me va rusheando y tal tío como ando un puro casco hey 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 oh go 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 oh chill vale lo he quemado hay una tnt en rigor salto porque no me explote la tnt y no me mate vale ha denegado ha denegado vamos para allá panties oh ya tenía pantalones what no lo he hecho super mal lo he hecho super mal esta run vale y me estaba mirando me estaba observando no sabe con quien se está metiendo 1.5 se quita daño de caída y lo mato en el puto aire let's fucking go acepta otra si acepta otra no hay rápido habrá que lootear este player es bueno vale ah que es esto tu go tu go ok eh casco chuparla chuparla hello darling no no me estoy cagando encima suerte que he salido ahí porque me iba a tirar que flipas como yo se lo ha tirado el para aquí oh dios mira la he liado un poco también yo pan pan tengo pan vale ya está en el centro este hijo de puta se ha caído vaya tonto vaya tonto como iba el puente lo llevaba bastante bien mismo mapa va a volver a hacer la misma estrategia porque así son todos los jugadores la misma estrategia que por cierto es la mejor es que si te encuentras lo que es en el primer cofre las botas me van a hacer ganar se ha vuelto a caer ok otra win más para mi nice ¿otra? va va vuélvete vuélvete a caer dos wins así de gratis nice aquí aquí sí sí que es bueno lutear todos los cofres porque hay muchos hay tres arco flechas está ya en el centro pero da igual buena jugada tía uh what no me he quitado daño por caída ahí así soy y ya estaría GG se llama gamer girl creo what acepta otra acepta otra se va a volver a caer porfa ah tinkerbear se llama gamer girl por la cara no sé si todo estás para pegar vale no me he caído yo ahora soy in bed no acepta otra es buena eh tinkerbear no lo digo porque me haya ganado un game sino porque pega bien y porque sabe rushear pensé que se haya caído la mitad de las veces que es normal caerse eh ojo pero a ver si ves que no te chuta si no es que si ves que no te funciona el método a lo mejor cámbialo cuando te puncha ya lo usarás uuuh hija de puta uuuh no la vamos a ganar eh si 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 la hemos ganado holy shit ya muy mal staff eh para jugar ese 1v1 ya la la ha denegado ha dicho ese folle normal normal lleva como 3 y medio de armadura y la hemos ganado igual holy shit ella debería llevar 8.5 o 8 o sea nos duplicaba y encima su espada era mejor tenía espectro ino y todo posiblemente estemos contra ella otra vez o sea que focus ah vale vale ahí voy full armor y no es ella que lo es no se llama jordan jordan y tiene skin de chica bueno pues free win nice let's fucking go acepta otra va 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 acepta otra va acepta otra jodo me hubiera rentado la verdad todavía me acuerdo cuando me farmeé a un player durante 10 games seguidos holy shit eso fue la polla creo que ha sido este vídeo no lo sé no me acuerdo pero si creo que ha sido en este vídeo al principio del vídeo vale se mete para adentro nos lo follamos si señor let's go three sauce a chuparla go super date oh my god pero darme darme bloques hijos de puta llego con esto creo que no si acaso vale llegaba la primera parte y aquí me faltaba un bloque voy a farmear esta porque el tío irá muy bien y voy fatal es la de antes es la de antes tinkerbear vaya liada de leche con los huevos ¿me acepta otra? va a aceptar otra tinkerbear ok let's fucking go creo que no me ha reconocido posiblemente pero si no no hubiese aceptado o a lo mejor se ha quedado picada de antes es la que rushea rápido no sé si os acuerdáis creo ahí está rusheando por la derecha está por nosotros no sabe que hostia la espada que lleva hostia la espada que lleva como pega ok nice si eso fuesen afilados todos están muertos literalmente a ver no tengo espada tío siempre la misma espada de mierda cabrones vale ya estaría ¿alguien es minecraft? ¿what? no ok let's fucking go no me ha aceptado otra ¿no? wow me ha aceptado otra pronto me va a salir el mensaje de ¿ya has jugado más de 10 partidas contra este player? por favor deja de follártelo gracias no y me van a dejar de contar los stats that's a that's a fucking problem oh pero creo que esta no era la que rusheva o a lo mejor ha cambiado de estrategia puede ser bueno es lo que he dicho que sería lo mejor para ella pero sí sí que está rusheando what el stats que le acaba de tocar vamos bájate el stats que tiene yo tengo muy buena espada ella tiene una espada de mierda no me está golpeando vale let's fucking go oh dios quedan 35 días ok let's go un piesta espada hijo de puta nice es la fe en el centro dime que no es la misma ¿es la misma? no no vale me agrac me agrac vaya liado el hecho ahí con altura voy a ver nice 32 segundos este game ha sido rápido 3 vale ya tenemos full armor holy shit hemos ido muy rápido en esta ronda full armor de mierda o sea tenemos casco de diamante pero la cota de maya no protege prácticamente vale él debe tener 6 puntos de armor así no puedo echar otra no me deja 3 2 1 muerto 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 vale tío siempre se quedan pillados aquí entre estos bloques y es una puta basura no sé por qué han puesto la posibilidad de que haya esto porque de verdad hace el juego super lento es muy aburrido o sea entiendo que se pone oh 16 segundos entiendo que se pone con tal de dar una segunda vida al que está siendo atacado pero para el atacante que normalmente busca juego frenético es extremadamente aburrido sobre todo si va ganando tipo si ha ganado el primer duelo va a ganar el segundo también ¿sabes? el 90% de las veces no por habilidad a lo mejor no es por habilidad pero la gran mayoría de veces la gente gana un duelo por mejor staff y ya por mucho que te vuelvas a salvar la vida si es un gol de malo vale no va a rushearme en serio es el mismo what como ha jugado con la cop web de hecho me ha metido dentro de una hijo de puta de hecho creo que me ha evitado el daño puede ser creo que no ojalá la verdad va al centro directo esta está la polla ah no no esta en su isla vaya vale coge una flechita y me lo atipo me lo tumbo perdón oh 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 yo 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 nos gana nos va a ganar se ha centrado en la cop web y va ganando el pvp se ha centrado en hacer el bonger y bueno ha perdido happens me pasa muchas veces a mi jode mucho me ha pasado muchas veces es algo normal a veces lo mejor es simplemente pvpear y dejarse historias y la cop web se usa más para si estás huyendo o sea si tienes intención de huir si tienes intención de pvpear pvpea y ya está si me está si me puede parecer un consejo de mierda en plan no uses todos tus recursos pero es que a veces jugarte la que un recurso lo uses mal puede hacer que te haga perder el game sabes y realmente vamos a ser sinceros meter una cop web meter un cubo de lava el cubo de lava es mucho más fácil porque se pone sequita pero la cop web es extremadamente complicado acertarla y cuando la aciertas tampoco tiene tanto impacto contra el jugador enemigo me entiendes entonces realmente no hace falta uff casi me caigo ahí y me ha dado un lapsus en el dedo se ha caído no? ah no tío siempre me pienso lo mismo que se caen y en verdad es como que se han salido de mi punto de carga bueno el punto de carga que permite a QB no el mío vale? vale? pues ya estaría bastante mal golpeando lo he ganado lo he ganado porque no me ha agitado sin más otra? nice otra let's fucking go go to party y se puede hacer todo pesado porque siempre digo eso rusea? está ruseando está ruseando ojo que nos vamos a encontrar en uno contra uno se ha caído tío no otra va 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 vuelve a rusear vuelve a rusear tenía yo mejor staff pero porque llevaba pechera la espada no la he podido ver oh buen armor inicial la verdad oh buen armor inicial ojo holy shit full pack rusea? rusea puto está ruseando ok está guardo plan definitivamente está luteado muy lento plan para aprender a rusear en el centro primero debes lutear rápido si no no te sirve de nada pero ya hacerlo y morir es la mejor manera de aprender así que pero no no en esta modalidad no en esta modalidad bueno supongo que si juegas contra otros players más malos que no sean yo supongo que sí perdón 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 por tirarme flores ¿sabes? pero es lo que ahí happens hijo de puta me he golpeado con una flecha tío ¿qué me pasa? ¿qué me pasa en la cabeza? ok nice ¿yo? oh no ok aceptado rematch let's fucking go let's go ok está rusheando está rusheando holy shit pero rushea mucho esto tío rushea mucho para lo poco afectivo que le está haciendo no entiendo o sea no estoy entendiendo su estrategia realmente bro voy full armor vale que llego una espada de piedra ¿sabes? pero ¿cómo se hace? handsa games oh no podemos echar otro quedan 23 games para terminar el challenge me acaban de aliviar dos players seguidos parece ser que guapo estaría que oh dios he de salir corriendo de aquí he de salir corriendo de aquí y tirar a este tío sea como sea vale holy shit no tenía espada el tío que mal rng el tío rusheado lo ha hecho bien o sea lo ha hecho bien ha pillado espada rushea instant o sea instant tienes espada bloques rusheas la armadura ya la encontrarás en el centro pero holy shit además le beneficiaba la altura y todo o sea que objetos superpoderosos hostia vale aquí hay que pillar full armor sí o sí no podemos ir o sea no nos puede faltar ningún trozo de armadura literal sino autoruso porque aquí sí que se nota la diferencia de armadura y no sé si habrán protección 2 tío realmente es importante los enchan lo que quiero es una espada espada afilada 4 mi espada pega mi espada pega me da igual la armadura que lleves que coño ha hecho vale la toma por culo tu agua vale mi espada pega mi espada pega 5.5 4.5 estamos en 8 8 vale bien seguimos bien epa crack what veis eso es lo que digo la copo exhibe literalmente solo para eso y ya está ok nice ya no acepto otra molaría que cubecraft te emparejase según tu winrate la verdad lo que pasa es que terminarías jugando contra gente extremadamente errata en plan con gente que campea demasiado pero supongo que esa gente al paso del tiempo se iría equilibrando con los jugadores buenos ¿sabes? pero da igual o sea eso haría que los games molasen más en plan que cubecraft a partir de las 100 wins te empiece o 100 partidas te empiece a emparejar con gente con un winrate similar al tuyo ¿sabes? en plan un porcentaje de 5 arriba 5 abajo sobre todo en modalidades donde hay tantos players como puede ser skywars y tal puede ser una barbaridad puede ser muy guapo pasa que cubec le tienen miedo al éxito y así también harías que los jugadores más malos juegasen entre ellos ¿sabes? yo lo digo sobre por ese lado más competencial ¿sabes? que me gusta competir contra gente buena pero la gente mala podía jugar contra gente mala también y eso es un punto muy positivo que bueno si no la otra opción que tienes es literalmente irte a jugar a otros servidores hay servidores que exclusivamente hay gente extremadamente mala como puede ser IntuVP en su momento era muy muy malo la gente que jugaba yo jugaba ahí me empezaba a jugar y yo era muy muy malo pues yo jugaba ahí pero esta cubre que tiene gente más mediana y luego hay otros servers mucho más específicos con muchos menos jugadores donde juega gente buena de verdad gente que te pilla un combo y te mata me la estoy jugando me la estoy jugando ¿por qué no dejas de shiftear? puto vale nice oh la denegado let's go vale cruxamos ya o sea acá ya vamos vale y bye bye hero break GG vamos para allá para allá para allá me he caído soy tonto jump pad voy a por él es buena tiene mejor espada holy shit estoy un poco muerto a no ser que le pego un buen combo que no está siendo ahí está vale le he pegado rachas pero no el combo de verdad ok hemos ganado un game difícil tenía mucho mejor estas que nosotros ya sabéis que hacer combos en cubecraft es extremadamente complicado en plan no sirve con spamear tienes que calcular la velocidad a la que va tu jugador y sincronizarlo con cómo estás andando y es ultra complicado y lo malo es que solo puedes practicarlo dentro del server lo cual lo hace aún peor oh la he negado he de decir he de decir que el pvp de cubecraft es de los mejores que hay francamente o sea he jugado muchos otros servidores y este es el que mejor está hecho sin ninguna duda y no no solo por el bajo ping que tengo y funciona todo perfecto sino por el hecho de que holy shit plans agradece muchísimo que los pvp no vayan únicamente porque hagan 149 clics lo cual no tiene ningún tipo de sentido en plan eso soy tonto eso no pasa ni siquiera en java nos quedan 14 games no he querido jugar shadow bander shadow bander otra vez hamsa gamer bien tarjeteado ya no quieres jugar contra mi bonito no este este no que tiene hacks vale no por qué te acertame esa puto go vale a ver si ganamos este game al final del video voy a calcular el win rate a ver si lo hemos subido o lo hemos bajado que realmente no me preocupa mucho francamente pero siempre está bien que vaya para arriba porque es como yay le estoy haciendo bien le estoy haciendo bien las cosas bueno ya no bien sino mejor las estaba haciendo nunca está mal que puede ser que lo haya bajado perfectamente que bonito limite archer vente mi rey no tengo arma para pegarte pero tengo un pico que flipas tiro ahí tenía cubo de agua pero ya voy a ver no vas a poder contra mi pico tiene espada que no me que no me oh me quita un punto y medio por cada vez que me quita dale nice uff uff un minuto de game tío oh shit que largo ha sido como ha tardado tanto supongo que el pico hubiera sido muy largo espada algo de armadura algo algo de armadura dicho bueno gracias voy a rusharle eh voy a rusharle de calle vale ahora si quería encontrar la pechera pero no no se daba el lugar vente puto nice es que con una fila o dos es increíble la ventaja que te da tener una espada mejor que otra o sea no tiene ningún tipo de sentido la ventaja que te da la comparación de una fila o dos con una espada de piedra uff en plan duele y puedes ir full armor puedes ir completamente full armor que el afilado dos te va a pegar igual pues al final son armaduras de hierro sabes en plan tampoco tampoco es que protezcan demasiado cuando hay alguien que lleve diamantes si que es verdad que empiezas a necesitar a lo mejor afilado cuatro o tal y con un armado con una espada normal de diamante a lo mejor no lo haces mucho vale a todo por culo ok va aceptando nice me está gustando me está gustando está aceptando los remakes gente con dos huevos nice go no sé ni dónde está el cofre wow shit de qué es esta espada afilado uno nice pues afilado uno y pechera tío de los mejores cofres que me he encontrado juego 6 porque no quiero derracharle porque tenía así vamos a rusharle unos pantas bro 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 ahora el tío me aparece todo full diamond tal voy a matarla de hecho lo está flipando bastante y pide el cubo de agua sabes de planchis y lo voy a usar wow te iba a decir no me ha aceptado otra ni de coño pues la ha aceptado pues la ha aceptado fíjate tú vale vale pechera de diamante worth it o sea solo un cofre con pechera de diamante es más worth it que no sé tío casco perneras y y botas nada no lo he matado vale sí ha aceptado otra va puto nos quedan ocho games vale nice lo voy a rushar a sacros que no tengo bloques tío bloques ah si tenía bloques he sacado de pie todos ahora que también puede ser me alidia con esa tenete crack a ver que hace se ha comido entera se la ha comido entera cabrón vaya hasta la mitad de vida nice no acepta rematch siete games go tiro esto no ok no ha aceptado quedan seis games vale a ver si puedo matarlo he muerto ha de dar rabia ha de dar rabia tío cinco games en plan yo si mato cuando alguien me mata a mí o cuando me caigo lo que sea ya me da rabia holy shit a ver rushar a ver que hay aquí full armor aquí prácticamente siempre en este mapa prácticamente siempre te dan full armor por eso me gusta tendrían que ser así todos dos mapas vale vale carril central no me jodas cállate del vacío puto let's go nice oh no ha aceptado otra en serio cuatro games go vale golpe por detrás oh oh me pilla me tiene pillado le golpeo un poquito a ver si puedo ganarle tío no tiene pinta si tiene pinta si tiene pinta uff oh estábamos a un toque los dos what the fuck este es el tío de antes tres games go tío como te has caído ahí muerto no tiene staff no es aceptar a otra venga va puto quedan dos games gente os acordáis que teníamos que llegar a 292 pues quedan dos fucking games tenito la noción avoid drag clicking or modifying click the bounce times doing so can result in a cheating o ban oh venga y uff que cabido por favor como esta nice me ha aceptado otra me ha aceptado ese último game me concedes la última partida no ok bro ok bro va quien será el afortunado aquí hay un moderador que está volando por ahí what the fuck no tendrían que ir con invisibility si se los ven no tienen instant pero antes cambianse los vi literal vale pum pero lleva ahí como media hora sabes por eso lo digo vamos a acuerrarnos el último game va vamos a chetarnos ponernos más malones venga va a lo mejor me va en contra porque te iba a ser cheta ya y venga va a ser el game más largo de todo el puto video cuando el tío se caiga al vacío yo creo que ya tengo hasta que matarla venga vamos donde está el tío está en su tabase casi me caigo al vacío vale estamos tocados estamos muy tocados me va a ganar no me va a ganar uff uff casi lo pierdo por imbécil vale ok pues nada hasta aquí el reto voy a hacer el cálculo antes teníamos 0 con o sea 8,16 81,6% vamos a calcular vamos a calcular ahora yo creo que es muy posible que ya hemos salido ganando 81,6% no 100% hemos salido ganando 83,9% joder además ha subido bastante ok 83% nos estamos acercando al 85% de wins ganados de games ganados perdón evidentemente da igual o sea yo lo calculo por hacer la gracia para decir eh tengo un 80% de win rate ya está no sirve de absolutamente nada lo importante es jugar un game tras otro y realmente si mi estrategia es rankear normalmente a veces hay que sacrificar el win rate para poder hacer victorias más seguidas vale así que no me hagáis ni puto caso en plan soy imbécil tengo por aquí 245 wins creo que eso no me posiciona en el top todavía pero ya sin duda sin duda empiezo a estar cerca sin duda empiezo a estar cerca el top está en 1762 y necesito 400 wins para entrar ya todavía me queda un poquito pero nada espero que os haya gustado este vídeo si es así déjate un me gusta y nos vemos en la próxima adiós